Venimos en visita al Club de San Carlos Sur para ver cómo está funcionando y para traerle nuestro proyecto de trabajo del año. En este caso es muy especial, es un proyecto a tres años que hemos armado con el primero y segundo vicegobernador, que le llamamos Trierño del Centenario, y cuyo objetivo fundamental es servir un 100% más, ¿por qué? Porque nuestra institución a nivel mundial en el 2017 cumple 100 años. Por lo tanto, están proponiendo servir de acá al 2017 a 100 millones de personas. Entonces es un gran desafío. Y bueno, estamos a cada club presentándole este proyecto de trabajo, y dentro de este proyecto de trabajo hay cuatro campañas globales. Una es la niñez, otra la visión, otra mitigar el hambre, y la otra cuidar el planeta o medio ambiente. Por eso plantamos un árbol. Pero el árbol también lo plantamos porque nuestro presidente internacional llamada, él se basa exclusivamente, apuesta a la vida. Entonces, el árbol es vida. Y para el leonismo, el árbol es vida y crecimiento. Las raíces significa que arraigar los conocimientos en los leones y en las comunidades. Y las ramas serían las extensiones, las voluntades que tenemos leones, ¿para qué? Para brindar servicio a quienes realmente lo necesita. Esta institución, lo que es el Hogar de Encianos de San Carlos, se ha elegido al azar. ¿Piensan también colaborar con algunas otras instituciones del medio? Bueno, eso, el club de acá de San Carlos, ellos cuando los visita generalmente un gobernador, hacen un servicio de importancia. Entonces, ellos, por supuesto, eligen a qué institución está dirigida. Bueno, presidenta, seguramente es un honor, un orgullo tener al gobernador aquí en la localidad, ¿no? Buenas tardes. Sí, estamos muy contentos de poder recibir al gobernador, el león Carlos Cezano, no solo porque es nuestro gobernador, sino porque también, como lo conocemos, es un amigo. Así que estamos muy contentos y vino con su esposa, la león Graciela Rivel. Bueno, el árbol queda ya aquí en el espacio del hogar, pero también sabemos que vienen a hacer entrega de otros obsequios, ¿no? Muy importantes para la institución. Bueno, sí, nosotros ya colaboramos con la plantación de árboles acá en la institución del hogar Nuestra Señora de los Milagros, hicimos todo el cerco perimetral y como el gobernador nos donó este ceibo, quisimos seguir colaborando con esta institución, plantándolo acá. También, como servicio, elegimos traer pañales y elementos de limpieza, que ese sería nuestro servicio que hacemos hoy por la visita de nuestro gobernador. Gobernador, seguramente los objetivos se van renovando según las necesidades, ¿no?, que tiene la sociedad y ustedes han tenido una apertura muy interesante en estos últimos tiempos. Sí, sí, lo que pasa es que siempre aparece algo nuevo. Fijate, este último día con el tema de las inundaciones, la naturaleza nos está jugando una pasada muy difícil. Bueno, pero cuando uno, digamos, es claro en los objetivos y cuando realmente se cumplen las necesidades, la gente colabora. Por ejemplo, Paraná, los clubes de Paraná salieron al aire, a los medios, pidiendo y consiguieron un camión de ropas, alimentos. Y bueno, fueron destinados especialmente también, que uno no sabía, a la zona de Reconquista, Avellaneda. Esta mañana, por ejemplo, estoy hablando con una león de corriente y está preocupada por el crecimiento del río, que va a desbordar y también va a haber muchas inundaciones y va a haber problemas. Y nosotros, bueno, recurrimos. Lo de Sanford, que fue algo muy importante, y bueno, recurrimos a nuestra matriz internacional. Tenemos una fundación de clubes de leones y pedimos una subvención de emergencia. Pedimos 10.000 dólares, nos enviaron 5.000 dólares. Bueno, con 5.000 dólares usamos para medicamentos, ropa, agua, para cosas muy especiales, ¿cierto? No para techos, chapas, no, pero si no para ropas, colchones, medicamentos, todo. Así que, bueno, uno está al alcance de lo que puede hacer a la comunidad. O sea, digamos, los cambios son tremendos. Tenemos que adaptarnos, innovarnos, ser creativos y tratar de poder ayudar a los que realmente lo necesitan. En este sentido, Andrea, no quiero dejar de destacar. Ustedes estuvieron colaborando con Cáritas de San Carlos Sud recientemente. Sí, hicimos un servicio donándole alimentos no perecederos a Cáritas porque también es una propuesta de este gobernador y del leonismo realizar obras o servicios con otras instituciones de nuestra localidad. Entonces, nosotros aprovechamos y le dimos los alimentos a ellos que Cáritas se encarga fundamentalmente de dar alimentos y ya tienen a las personas que lo necesitan, que van continuamente a buscar alimentos no perecederos ahí. Entonces, creímos que lo más conveniente era donárselos a ellos y ellos lo destinarán a quienes ellos conocen que realmente lo necesitan. ¿Tienen pensado, digamos, en un futuro no tan lejano, ayudar a alguna otra institución? Sí, está en nosotros querer colaborar con todas las instituciones posibles. Lo que pasa es que a veces también tenemos que informarnos o nos gustaría que nos digan qué van a hacer, qué servicios van a hacer para nosotros poder ayudarlos. Ahora, este mes, trabajamos con la comuna de Gessler en el acto del Día del Niño, o sea, ayudándolos en el acto que hicieron ellos. Nos dejaron colaborar. Así que también colaboramos con una institución como es la comuna de Gessler, que también es muy importante. ¡Gracias!